La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de San Juan nos sigue invitando a ser comunidad cristiana, testigos del resucitado. Y de manera especial el Evangelio de este día nos hace un llamado a ser nuestra morada en Dios, a vivir en Dios, a dejar a disposición de Dios nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento. El Evangelio de San Juan que escuchamos en la liturgia de este día del capítulo 14, versículos 21 al 26, nos invita a cumplir los mandamientos de Dios. Nos invita a manifestar el amor que tenemos a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos. Pensemos principalmente en el mandamiento del amor que nos invita a amar, que nos invita a donarnos a nuestros hermanos, que nos invita a tener la disposición para encontrarnos con la otra persona. Jesús nos dice en el Evangelio, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Aceptar los mandamientos y cumplirlos para manifestar nuestro amor a Dios. Allí está la manifestación plena de cuánto amamos a Jesús, de cuánto amamos a Dios, de cuánto amamos al Dios Espíritu Santo, que también es una promesa de Jesús para crear esa morada en el Señor. Es una invitación central de este Evangelio, hacer nuestra morada en Jesús. El que me ama cumplirá mi palabra, dice Jesús, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Hacer la morada en Jesús significa colocar nuestra vida en sus manos, nuestra vida cristiana. De allí que estos dos elementos nos guíen a acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios, a su morada, habitar en Él. El primero, el cumplimiento de los mandamientos, de aceptar los mandamientos de la ley de Dios, de manera especial, aceptar y vivir el mandamiento del amor. Y en segundo lugar, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, nuestro corazón, nuestras acciones, que nos haga verdaderos hijos suyos, con la identidad de ser hijos amados, que también amamos a nuestros hermanos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y cumplamos los mandamientos para manifestar nuestro amor a Dios desde esta morada al que Él nos invita a vivir. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.